Gracias. ¿Perdón? ¿Tandarte junto a mi estaminin? La próxima, a las 7, ¿está adelante? Yo cierro y muestro, porque aquí es que está funcionando. Bueno, y vamos con... Bacteriales son aerobios, y estar en los bacteriales oralis, prácticas, generalmente, es... ...en mi personal. Pero, en este contexto de la oficina, sí hay que pensar en el estaminin en aerobios. Gracias. Más frecuentemente va a ser la reproducción hemónima, es de la totalidad de higiene, pero también, y es sin sentir en aerobios. Y acuérdense que la característica de la otorrea tampoco es tan usual en los términos que se adicionan, ¿verdad? Pero tampoco, ellos no suelen dar tanta otorrea, como a aerobios o bacteroides. Entonces, nos orienta que probablemente no es la etiología típica, ¿verdad? Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo va a describir la tomografía cerebral? Una persona. En la primera imagen, que sería la del lado izquierdo, se observa que hay una... consolidada o una masa en la región psiquital que está circunscrita por una... pues una cápsula engrosada con un centro más hipodenso, que puede ser característico de la necrosis que se da, ¿verdad? Si desvía la línea, la línea media. Eso quiere decir que se está empezando a hacer ya un efecto de masa. y este... en el lado derecho, pues se ve como más amplio la imagen en sí, ¿verdad? Y se ve que sí, ya desvía completamente la línea media. En esta parte, en el lado izquierdo, solo la... aparte, pues como de la figura que está ahí, que es obvia, ¿qué más... ¿qué otros hallazgos vemos en el resto de la monografía? La cápsula. La cápsula está, pero que hay perilesional, por decirlo así. Y entonces, pues tomando en cuenta las etapas de conociendo un acceso, ¿quién me las puede decir y decir más o menos en cuál piensa que está en inglés? Una persona que diga las etapas y otra que diga por qué piensa que está en eso, por relacionar con el tiempo de evolución. La primera es cerebritis temprana, que es de uno a cuatro días, se caracteriza por infiltrado inflamatorio agudo con edema perilesional. La cerebritis tardía, que es de cuatro a nueve días, el centro del acceso evoluciona hacia necrosis y se observan macrófagos y fibrograstos en la perifera. La cápsula temprana, de diez a trece días, que disminuye el tamaño del centro necrótico y se inicia el depósito de colágeno en la cápsula. Y la cápsula tardía, alrededor de catorce días, la cápsula se delimita con aumento de la densidad y grosor. Para mí estaría en una cápsula temprana, tanto por ejemplo, sin fuego, no es el que tiene la paciente, que esto se podría ir de diez a trece días, como por la descripción que da, que hay edema perilesional. La cápsula y el que se diferencia del centro necrótico del resto. Todavía estaría en una cápsula temprana. Y a Karine, solo decime, ¿qué es mejor entonces, un ataque o una resonancia? ¿Para qué sirve el nadolino? Lo que pasa es que aquí ya mejor lo que es la cápsula, entonces va a ser más hiperintensa y va a detectar, acuérdense que va a detectar todo lo que es los signos más tempranos de la cerebritis y los cambios peritacionales, va a ser más sensible en cuestión del tiempo de adopción y también en lesiones satélite, ¿qué puedo decir de esto? Las versiones específicas, por ejemplo, tenemos la tienda primaria, que es obvia, que puede estar en distintas bases, pero por ejemplo, una disminución de tipo autógena puede tener un poco, puede ser de ejemplos de margen, puede tener un poco de margen, que es así, y se haya tirado a otro tipo de cosas a otras áreas, que no se puede hacer, por ejemplo, en una casa de salida, en una fase inicial, en una fase inicial se puede afectar un poquito más, y digamos, en este caso, esperaríamos lesiones satélite o no, sí, no, ¿por qué? Yo encontré que las lesiones satélites ya es en la capulata de arriba, pero no tenía todo, si todos los accesos en esa etapa hay siempre o en un cierto porcentaje. Lo que pasa, bueno. Yo creo que las lesiones satélites están más, repitas como, en una zona, pero por ejemplo, esa sería costumabilidad, pero bien costumabilidad, la parte de los artículos y decirle que la cápsula es un tipo más ébido, más viable, se puede romper más la sección meticular, puede generar una distanciación de los artículos, puede generar una distanciación de los artículos, acuérdense de los mecanismos, la hematógena va a ser, pues, primero va a ser a través de la arteria cerebral media, ¿verdad? Entonces sí puede dar, pues estos como émbolos, pero realmente son llamados utilizaciones satélites, en cambio por contiguidad va a estar más localizado. Si nuestro acceso se rompe en algún momento, sí puede dar lugar a otro tipo de lesiones, ¿verdad? Y justamente lo que está cerca del ventrículo tiene la pared más delgada y es susceptible de la ruptura, pero sí está más relacionado con una diseminación hematógena, en cambio si es con una contiguidad, realmente está más localizado el acceso. Sí, yo tengo una duda, perdón. Es que en esta imagen, en la del lado izquierdo, se logra ver como otro en formación, ¿verdad? Más como periventricular, como que está el occipital ya formado y el otro como en las primeras, en la primera etapa, ¿verdad? De una terapia sembrana. No, es como que está en ese nivel, se ve como... Acá, ese es el mismo, o sea, como el esma, como el esma, como el esma, como el esma, lo que estamos viendo en la... Ah, ya. Y se ponen que en otro corte está esto, entonces solo es la vista de esto, solo que antes, ¿verdad? Entonces es el edema que produce esta imagen, acá. Ah, ya. Porque mira el aporte. Sí, acabas. Es como esa, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, solo que no es como homogéneo, por decirlo así, sino que está en diferentes cortes, aparece en algunas partes. Occipital es más grande, entonces aparecen más cortes. Y se está extendiendo, entonces aparece solo en cortes más posteriores. Esto, pero esto, toda esta zona tampoco es normal. Sí, no, por eso vamos a hacer el edema. Ah, entonces es el curadema que está previo al cortesí. Si ustedes le hacen una función normal a este paciente, ¿cómo esperaría? Bueno, primero, la pregunta si la haría, ¿verdad? Y si la hacen, ¿cómo esperaría? ¿Qué es el líquido que se va a salir? No, 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 no. No, yo no la haría porque está haciendo efecto de más, o sea, ya está desviando la línea media, entonces es una de las contraindicaciones para hacer la función lombar. Pero en todos los casos, si se haría, se esperaría hipoglucorraquia, proteínorraquia y... Y, ajá, alcohol y morfón nuclear. No siempre. La mayor parte, ¿no? Siempre se determina. 25% va a tener el gastar estéril. Lo que es que el problema está en parculado. Entonces no siempre se va a dar, pero en los casos donde estamos... Ya los líquidos o los residuos están malores normales, porque como está contenida la infección, ¿verdad? Entonces, como que por fin el diagnóstico no nos va a hacer el músculo con un mar, los cultivos van a ser estériles, a menos de que se haya rollo. Ahí sí, ¿verdad? Ahora pudiésemos encontrar el líquido patológico, pero ya cuando se rompió, ya es como muy tarde. Llegaron la mortalidad de los procesos cerebrales, ¿cuándo es? ¿40? ¿80? ¿80? Ahora es una mortalidad bien elevada y uno a otro se rompe. Entonces, bueno, viene el niño así, con... Con cefalea, con historia de cierre. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo deciden si hacen o no tomografía? ¿Y cómo deciden si hacen o no funcionó? Bueno, porque ustedes cuando le tienen niños, ustedes no saben que tienen que tenerlo. Hay criterios para tenerlo. Hay que abordar al paciente si tiene afectación del neurónico o no. ¿Cómo qué? Por ejemplo, alteración del estado de conciencia, signos de reivindicación de ninja, signos de magnifaritis. Según la clínica del paciente, si... Pero en el contexto de acceso cerebral, ¿qué nos pasa al examen físico? El acceso cerebral depende de dónde se encuentra. Porque Sara Long y otros documentos mencionan que depende de dónde se encuentra. El foco primario y de ciertas características de este foco, puede ser la presión del paciente. Si fuera de ubicación... ¿Así como este caso, que es occipital? En este caso, que es occipital, el paciente puede tener alteraciones de la marcha, alteraciones de la coordinación, podría tener nixtasmo, podría tener tremor, vómitos que se agravan con movimiento, o disfunciones de pares craniales. Mencionaba ahora, no, que es que no se encuentra para el cranial, cuando el acceso es en función cerebral. Entonces, bajo este contexto, si el paciente, pues, sospecha que tiene una inspección del sistema nervioso central, de entrar, le inicio su cuartura de enfermedad. Está en el píritu. Si el paciente no tiene afección de neurodológico, podría tramitar una tomografía cerebral, que es lo que sí tenemos en este hospital, hablando de nuestro contexto, y evaluar así, si hay o no hay casos que me hagan pensar en la fuerza. Si pienso en el acceso, si hay criterios para llevar... ¿Pero esperarías hasta la imagen para ver el acceso, o hay algo en dirección físico que te pueda orientar a que sí sea un acceso? Pues, la historia del... ¿Hablando de este caso? Es que recuerden que lo que tenemos que buscar es focalización. O sea, la tríada clásica del acceso, la cefalea, pierde... Y focalización. No siempre va a dar esa tríada, pues son 20%. Cefalea es un 70%, la focalización puede ser un 60%. Entonces, ¿cuáles son las cintas de focalización que buscaríamos? A ver... Bueno, otro, otro, un paro. Es el de verdad, es caral, ¿no? Es la postura. Si el paciente tiene problemas visuales, me voy a orientar a que haya un origen, una región del cerebro, con el caso de la estructura. Si tiene problemas alada, también quiere decir que hay una parte específica del cerebro, como es, en el pectorista, en la mitad. Hay problemas motoras, en cuanto a su sensación espacial, también puede haber problemas, tiene problemas de movimientos específicos, me indica que tiene como a mi cabeza, que puede tener algún tipo de transición. Entonces, son problemas específicos de ciertas áreas del cerebro, que yo voy a buscar si mi paciente presenta, para poder poder vivir si tiene o no la focalización. Y si tiene focalización, igual, lo que hablamos, ¿verdad? Depende qué signo es, yo voy ya más o menos orientando a qué lóbulo está perteneciendo. Otra cosa es el fondo de ojo, el partil edema. ¿Quién quiere hablar de eso? 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 Pero en la región ocular tenemos que tener un nervio óptico al momento de estar en una presión intracraniana mayor, empieza a haber como producción del nervio óptico y empieza a haber heredero. Entonces en el momento de que tenemos que ver todas las estructuras de la comunidad, tenemos que ver la desmocadura del nervio óptico, que puede haber hinchado, que puede haber acabado, que puede haber en una presión. Entonces es muy importante, como fin, porque no estamos con nosotros, tratar de ver esto, porque puede haber un sistema directo, aunado para los lupinados, y eso sería mucho más cariño, hace un año. Y sería específico de hipertensión intracranial. Y de hipertensión, ¿cómo está? Sí. Ok, se acuerda contigo, pero había un pequeño ensayo, nosotros somos pediatras, y hay algún momento en el que esto se cumple y que no se cumple. O sea, hay bebés, tal vez que alguien me puede decir a qué edad, yo espero que el cráneo sea una duda rígida, porque los niños chiquitos, el cráneo no es uno bastante alto, es para yo eso, después de los dos años, con el cierre de las pelones. Ok, entonces los signos de hipertensión intracranial no puede que el niño chiquito no lo diga. O sea, depende de la velocidad de aumento. Depende, sí. Porque el proyecto tiene una velocidad de aumento, de la presión intracranial, así que es, Sí, de hecho el acceso es como subagudo, es un agudo insidioso, entonces probablemente la noche a la mañana como la medicina que está como un trabajo más agudo, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que si te lo vas a hacer como bien agudiosos, bien detallistas, porque es difícil hacer, ¿alguien ha visto los otros cerebrales? Sí. Sí, o sea, hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo se han presentado? Sí, el niño ya platiqué, ya les ha hablado, la cepalea se fue bien importante. A mí no se me ocurrió el año pasado, un niño que vino con una cardiopatía mujer, que era Rudy, y la mamá, y venía con mi historia de hipertensión, o sea, IQ, acceso, tuvo un acceso renal, entonces todo un poco más como, tiene otra vez IQ, para el caso tiene otro acceso renal, hay que hacer otra renal, porque venía con fiebre, y la mamá me dice, no, lleva una semana que no aguanta la hora de casa. Entonces, lo que me dijo, bueno, es cardiopatía, que es una cosa muy importante, a favor de la táctica, claro, un acceso, ¿verdad? Entonces, sean como detallistas con lo que la mamá les dice, porque el acceso va a venir caminando, el niño va a venir caminando, y va a venir tranquilo, lo que sí es que va a venir, o con dosis parpebral, o va a venir con mucha cepalea, o va a venir con, ¿verdad? ¿de dónde se funcionó? ¿y de dónde se funcionó? Entonces, ese es como, el detallito, ¿verdad? Ir preguntando bien, y lo que les dijo, ¿verdad? La cepalea es muy, muy importante, pero cuando es muy chiquito, pues, no vamos a saber eso, realmente, cuando son chiquitos, vamos a tener más factores de riesgo de otros tipos, como, como, cirugías, o cosas, para sospecharles, porque cuando son chiquitos, sí son más difíciles, ¿verdad? Pero, si quieres, acuérdense que el niño, el absceso cerebral se diagnostica en niños un poco más grandes, ¿verdad? Los pequeños suelen estar asociados a factores quirúrgicos, por ejemplo, colocación de válvulas, ventriculitis, que se devuelven también abscesos, o al revés, ¿verdad? Entonces, es como otra clínica, por eso es que no estamos tomando en cuenta quiñonatos, ni nada de eso, porque eso es como otra historia. Solo para seguir con el caso, ¿por qué piensan que al final los laboratorios no están tan alterados como uno lo esperaría, digamos, si fuera una meningitis o algo más, y por qué el resultado de la función es normal? Porque es limitado. Sí, lo que hemos dicho es que esté encapsulado y que a no ser de que se rompa esta cápsula, nos va a dar positivo la función normal con la laboratoria. ¿Y cómo se va a manifestar la clínica al romperse? ¿La clínica de los pacientes si se rompe el absceso? ¿Quiere? ¿Cómo me la arrastre? ¿Puede? ¿Puede hacer un chacertérico? ¿La tendencia? Y podemos encontrar datos puramente menísimos. Acuérdense que se va a manifestar entonces con una meningitis y si en ese momento ustedes hacen una función lumbar o al revés, el paciente viene de su casa con ese absceso roto va a venir muy mal, se hace una función lumbar y va a salir como que fuera una infección del sistema nervioso central. Entonces, ahí habría que ser un poco más acusiosos con la historia que hemos hecho. ¿Verdad? para poder decir ahí era una cultura de un absceso. Bueno, ¿cuál sería la conducta quirúrgica para este caso? ¿Ya? Que está sin efecto de masa. Recordemos que el tratamiento quirúrgico se ha indicado cuando el diámetro sea mayor de 2 a 3 centímetros también que está sin efecto de masa o cuando el tratamiento médico no ha sido efectivo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la escéresis versus solo el drenaje? Solo el drenaje no sabemos que realmente se eliminó toda la parte. ¿Cuál es la ventaja? Sí. Sí. ¿Cuál es la ventaja? Pero hay otras cosas ahí. ¿Ya ha sido profesional? Ellos mencionan que esa técnica de educación puede ser un mejor de la gente. ¿Ah, bien? ¿Te quiero opinar de eso? También hablaban de como un drenaje y todo un ejercicio o sea, está investigando todo el tiempo y el tiempo se está respirando y el tiempo se está respirando y el tiempo y el acceso a la gente. Sí, el problema de la escéresis es de que pues sí reportan que es más tiempo de recuperación y más invasivo pero es más seguro el drenaje, ¿verdad? En cambio, los pacientes que lo hacen por ecografía o por ecografía el drenaje a veces recurren porque pues no se remueve en todo, ¿verdad? Entonces es difícil y especialmente los accesos que son muy oculados cuesta bastante el drenaje entonces puede caer un poco del acceso y volver a conectar. Entonces, es como de valorar las características del acceso o el paciente. También es importante recordar que con el drenaje o con aspiración podemos circular en el espacio para moridero o también el celular y que puede hacer complicaciones como en el virus o en el tiempo. Y que la aspiración se debería hacer solo en accesos que son menorizados en típicos o que están bien encapsulados o que en el 90% de los pacientes que se le hace expiración o sea la expiración más seis semanas de puertura quirúrgica pues tiene el 90% de los pacientes que pueden recuperarse. ¿Y en qué casos no se hace la guardia quirúrgica? Con eso es múltiple menores de dos centímetros y cuando también su localización compromete con las estructuras anatómicas más profundas. Está muy profundo pues no se puede y va a recuperarse más lentamente el paciente va a requerir más tiempo de cobertura. Y otra cuestión es estas áreas digamos del habla de Wernig y estas áreas si mencionan que es mejor hacer en realidad porque con la estérisis podría haber muchas buenas posturas. Pues en el abordaje quirúrgico mencionaba notar como un rango a dependencia de 2.5 son menores 2.5 tratamientos pero también mencionaban en parte del documento que si había fracaso tratamientos no había que no se ha la verdad. Ok esto es toda una pregunta ¿cómo se hiciera hacer un fracaso? Pues digamos que el paciente no vino con fructación neurológica o tal vez solo tenía vómitos en pareja y después empieza con inflexia convulsiones como un material que indica otra cosa que menciona todo el documento menciona que los bueno de hecho Sara menciona que los cambios en la lesión de la fuerza cerebral empiezan entre las dos y tres semanas Ok eso es un punto importante no me sirve de nada pedir un acta contra o si se me llevó dos semanas de tributo por favor no entraríamos por buscar un niño ¿cuándo pedir la segunda otra? A las dos semanas de nada me sirve de nada solo para impagiar algo y ponerle medio el contraste para poder el niño entonces si fuera sin deterioro en el biológico uno evalúa si no hay cambios en la lesión o si la lesión cambia a mayor o hay complicaciones en la cultura eso es por imagen y clínicamente si el paciente deteriora pues el neurológico signo de focalización las convulsiones pues el documento menciona que el 50% lo puede tener otros mencionan que es de 10 a 30% entonces sería lo que se debe de marcar desde el inicio como más lo probable sin embargo creo que es más el deterioro clínico y el deterioro polimático al tiempo de su es decir que es una complicación inmediata pues es una sospecha que haya ruptura del acceso a la área ventricular que eso se va a manifestar clínicamente en un medicio entonces ahí tal vez bajo criterio pues ya de jefe se adelanta la tomografía por el hecho de que es una complicación que no se teca ¿Analdo? pues yo es saber lo que ya se está haciendo de hacer la sumergia que se está en casa de las cuatro semanas no hacerla antes también es importante recalcar que en el caso de lo que decía la última de que no íbamos a abordar el tratamiento que informar de terminar el tratamiento completo de las seis de las tres semanas aunque le damos la tránsula control y no que se esté mejor o no anterior igual terminar el tratamiento completo de las seis de las tres semanas no ¿Y con eso tú crees que es importante que le estén haciendo recalcar desde el Pasa Buda ¿Cómo lo va a ser una PCR pues yo creo que si clínicamente el paciente va bien sería considerarlo si hay o sea si el paciente va bien es que no va a ser útiles lo pregunto porque justamente está encapsulado y hablamos de que está encapsulado también entonces creo que aquí sería más que la clínica del paciente y el que tenemos que hablar en las personas que se deben sí exacto lo digo porque tuvimos un caso ahorita en ganatos que pues neurocirugía tiene propaxitonina y si está negativa no funciona en el niño eso tiene nada que ver porque eso está bien circunscrito y no va a estar alterando si estuviera sistémico el niño no debería tanto tiempo entonces es para como que nosotros lo sepamos y pues le levantamos en ese momento mira eso va a ser negativo y eso quiere decir que un niño esté bien entonces para que nosotros empezamos a formar ese criterio también a veces es otra especialidad que fuera que nosotros no manejamos obviamente esas cosas de un ejercicio porque lo ha ido bien nosotros nos quedamos interesándose está bien y no está bien siento que en este caso del híquido el híquido era puso era puso a pesar a pesar de que lo que también se le funcionara era puso y y lo que se le le ha ido a la otra ¿no? ok dos puntos ya sabemos en qué momento es quirúrgico o sea si es quirúrgico es quirúrgico entonces yo voy encima de la cirujano es quirúrgico perdónenme pero digo lo mismo ¿sí? si yo sé el saber me empodera a mí para hacer lo que hay que hacer dos el absceso cerebral es algo que sucede en el mismo no competente ¿por qué? porque si fuera un híquido no supreso muy difícilmente su sistema incumbre vaya a comprender una inspección de sistemas que le trae usted habla de VIH sin tratamiento inmuno inmunodeficiencias primarias pero no quiere decir que un inmunodeficiencias consciente no haya ocurrido esa presa pero ocurre por otros germen que son más preocupantes que no estamos hablando de esto entonces tomen en cuenta eso si es un niño previo me dice sano entonces yo ya me tengo a pensar ¿esto va a hacer algo en el poder de la boca y la oral o es un estafa o es un en un homocococos pero si es un niño de VIH con una imagen así no haya pienso ¿en qué puedo cantar? un pinto pinto el pinto el doxo el doxo el doxo cambios en TV misteria inocardia inocardia o sea cosas ya masfuma homoas parásitos o sea yo en un niño no voy a pensar en en histo o en gasperngilus, no, porque ya lo que hemos escuchado es que no, si es inmunocompetente generalmente va a ser bacteriano, y que bacterias llama el ingenuo y está en su guía, que es que bacterias son, claro, a excepción de tuberculosis, tuberculosis nos puede dar a cualquiera, un tubercinoma también es de pacientes inmunocompetentes, o sea, es un sistema inmunocompetente tratando de contener, creo que les interesaba, fíjese, tratando de contener a las personas, entonces si puede existir que un niño inmunocompetente tenga un tubercinoma, pero el tiempo de evolución va a ser muy, muy, muy insidioso, muy subagudo, y es muy extraño, los tubercinomas generalmente están en adultos, porque pasan mucho tiempo para que se pongan, pero si hemos tenido niños con tubercinomas, tenemos una niña que estamos viendo en la suerte, se llama salida, y ella tiene un, ¿verdad? Y bueno, lo tuvo y ahorita va mejor, pero cumplió un año de tratamiento antifícico, o sea, sí puede pasar, pero las niñas sí tienen inmunoeficiencia como rara, que no saben cómo queda, si es diferente, pero a lo que voy a decir es que el acceso es el sistema inmunológico luchando contra, o sea, está activo, está funcionando, porque lo está conteniendo, entonces, otra cosa importante es que el sistema inmunocompetente, o sea, lo único que no se ven niños chiquitos, porque acuérdense que para el sistema conforme la cápsula, pueden pasar hasta 10 años, 20 años para formar la cápsula, pero sí se puede dar en niños pequeños que se hayan manifestado desde bebé, ¿verdad? Que estén expuestos a áreas muy contaminadas, entonces sí van a formar lesiones como un anillo hiperdenso, son lesiones muy pequeñas, pueden ser únicas o pueden ser múltiples, entonces eso también es uno de los hallazgos diferenciales, pueden tener edema perileccional, y van a manifestarse como compulsiones, normalmente. Doctora, ¿y con la gran aromatosa crónica? Fijate que con la gran aromatosa crónica, los niños empiezan a tener obsesos profundos, al final es una deficiencia en la función del onotrópico, ¿verdad? Eso te confiere a un riesgo de tener infecciones bacterianas de infección por hongos, ¿verdad? Y generalmente los niños empiezan a manifestarse con obsesos en tierra, con obsesos profundos, entonces tú empiezan a expresarlo, niñas con obsesos hepáticos, niñas con obsesos pulmonares y obsesos cerebrales. Un obseso cerebral en un niño chiquito, que puede dar como, sí, hay que investigarlo, porque esto sí se lo tienen que llevar. Todo niño con obsesos cerebrales, sí hay que investigarlo, porque, o sea, uno no va por la vida y no tiene un obsesos. Algo tuvo que dar el pasado, ¿verdad? Entonces, es importante que se vaya con una evaluación por inmunología, ¿verdad? Porque, de hecho, cachamos a un niño, con un, bueno, yo no, mis jefes, con una enfermedad aromatosa crónica porque empezó con obsesos cerebrales, ¿verdad? Entonces, sí puede ser una primera manifestación de algo que ya viene de básico, ¿verdad? Una pregunta, si la clínica, obviamente, es una materia de importancia, porque es una situación cerebral, ¿verdad? Pero el diagnóstico, pues, el diagnóstico, es el diagnóstico, es el diagnóstico, es el diagnóstico, es el diagnóstico. Siempre, como, si va a sala, por ejemplo, si es algo grande, tiene que ir acompañado a una biopsia. Entonces, ahí, es así. La clave es la siguiente, que a nosotros nos ha tocado, si vos no sabes qué, y te da la sospecha que es un 17, le haces también. El 17 sí mejora a las dos semanas de la pandemia. O sea, ahí sí, podemos hacer una tarde, pero si no, o no, con el aromatoso al que le dije a los que le dije, la lesión ya no está, o está mínimo. Pero si el acceso no va a mejorar, va a estar igual, porque necesitas cuatro semanas de la pandemia para poder disminuir la acción. Entonces, pero como dice Okea, hay que ver bien porque no un niño de cinco años no va a tener más de tres, de catorce, de catorce, de catorce, de catorce, de catorce, de catorce, que generalmente que el niño, por ejemplo, tuvimos un niño a la doctora de Lorenzana, no se me recuerdan, que tuvo un sur, porque le dimos para toxo, le dimos para bacterias y le dimos para el dienterto porque nunca pudimos saber qué era y no le iban a entrar. O sea, los negros no iban a ser dióxido. Porque eso es otra. Hay niños que les damos, no leen, no leen. Entonces nosotros le entramos por esos tres lados y mejoró y no todo eso no sé qué fue. O a los toxo, o a los fios, pero nunca nos enteramos. Pero nosotros le entramos con todo. Porque es la parte. Pero eso nos vemos la pregunta. Gracias. 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 Gracias.